La aplicación de PegaFit en almendro ecológico ha sido la solución y ha sido la llave para asegurarnos en toda nuestra zona el poder gestionar un cultivo como es el almendro en la agricultura ecológica. Muy económico dentro de todos los gastos que conlleva el almendro y la durabilidad es hasta excesiva. Me está durando cuatro o cinco meses en el árbol sin ningún tipo de problema. Esta es la mejor herramienta que he encontrado para combatir el pulgón en ecológico.